La mentira de hoy será materia de estudio de los historiadores del futuro, porque sin duda resume la esencia autoritaria del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Escuchen por favor las palabras en su toma de protesta como presidente de la República. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues no lo ha hecho porque ha violado la ley que protege los datos personales de los periodistas y de todos los ciudadanos. Ahora por favor escuchen el siguiente video. El principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero si el señor presidente amanece de mal humor, con un tutupiche en el ánimo, porque no le gustó una nota del New York Times, esto es lo que sucede. La dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. Por encima de la ley, mi autoridad moral o política. Esa es la conclusión. Y con esta mentira el presidente violó su juramento a la Constitución, manchó a las instituciones y engañó a los mexicanos. La nación le demandará su traición a la verdad. ¿Qué hace la señora Claudia Sheinbaum como toda corcholata? Se ha convertido en una tapadera de las mentiras del presidente. Sale a quejarse que le publicaron su número telefónico. Gracias. 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 Gracias.